¿Cómo andan mis amigos? Le habla el abuelo Pototo, amigo. Y bueno, acá andamos con unos dolores, querido, de la vejeza, de la vejeza. Bueno, tengo que ir al banco a cobrar la jubilación. ¡Ah! Le quiero mandar un gran saludo al amigo Julián Bruno, el rey del reggaetón, amigo. También le quiero mandar un gran saludo, amigo, a Marcelo Santellán, amigo. Y a todo Chivicoy, amigo. Gracias por todo. ¡Chau, amigo!